Blue Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal amigos de Blue Report? Soy Andrea Pérez y te invitamos a explorar Turquía, un país rodeado de censura y represión, a través de El Mundo Semanal. Turquía, un país con exóticos y atractivos lugares, cuenta con una posición estratégica al ubicarse entre Europa y Asia. En Turquía surgieron grandes imperios, uno de ellos fue el Otomano, que abarcó parte de la península de Anatolia, Oriente Medio, el norte de África y la mayor parte del sudeste de Europa. En 1923, el país se dio a conocer como la República de Turquía, nombrando como su capital a la ciudad de Ankara. Tiempo después, Mustafa Kemal, conocido como el padre de los turcos, fue el primer presidente de la República que impuso reformas para crear un Estado moderno. Actualmente, el gobierno turco está envuelto en críticas a causa de los graves escándalos del primer ministro Erdogan. Y es que hace dos meses, el ministro ordenó el bloqueo inmediato de YouTube y Twitter al considerar que sus enemigos políticos utilizaban estas redes sociales para atacarlo. Sin embargo, una nueva tragedia invade Turquía. Una explosión en una mina de carbón en la ciudad de Soma ha dejado hasta el momento más de 200 muertos. La población ha caído en la violencia tras largas jornadas de protestas contra la negligencia industrial más grave del gobierno. Te invitamos a seguir explorando este atractivo país en nuestras secciones de El Mundo Semanal aquí en BluReport.com.mx El Mundo desde México